vamos a hacer el tour completo de este apartamento como pueden ver empezamos con la vista super super completa tenemos la estación del tren aquí mismo al frente un pequeño balcón podemos ver la sala, el acomodador, la entrada cabe perfectamente una mesa de 8 puestos el espacio bien distribuido para las personas que les gusta la cocina independiente que los olores no se mezclen y podemos ver lo que hay tenemos gabinetes arriba, gabinetes abajo, espacio para la nevera, espacio para la estufa y en esta misma área en un espacio para el cuarto de baño de empleados o se puede consolidar en un depósito en un lugar que se utiliza para las cosas también es importante mencionar que este baño independiente es para la visita se puede utilizar para que no se entren al área de los cuartos y aquí la lavandería con mucha iluminación centro del lavado, tubereza agua caliente, excelente ¿no? así que este es un área bien amplia, bien interesante vamos a pasar ahora a la tercera área del apartamento que son el área de los cuartos, aquí nos recibe un pequeño den que sirve para escritorio, estudio, para lo que queramos, para algo de televisión lo que necesitemos, tenemos este pequeño den y entrando aquí a los cuartos secundarios como pueden ver los espacios caben perfectamente los camas twin tenemos el espacio del closet, salida de aires vamos a ver aquí el espacio de lo que es el baño secundario también es super espacioso, hay espacio aquí más de lo normal aquí mismo esta área, salimos al otro cuarto secundario está decorado como si fuera para una niña ¿verdad? con un amplio closet de pared a pared igual con su ventana, buena iluminación y obviamente aquí el cuarto principal el cuarto principal aquí tienen una cama king completa tenemos dos ventanas que le dan buena iluminación tenemos aquí enseguida el baño, el baño privado, el cuarzo también con su ventilación en la ducha y obviamente pues un cuarto principal que tenga su closet que es bien importante así que este recorrido 360 de este apartamento espero que les haya gustado así que cualquier pregunta nos pueden contactar les gracias por ver el video a ver el video y bueno, no les muchísimas gracias gracias y